Bueno, entonces en este video te quiero contar qué es lo que haría si tuviera que aprender a programar desde cero, a programar aplicaciones y generar ingresos de eso, ¿ya? Entonces, para partir, primero te tenís que preguntar como para qué quieres aprender a programar, ¿cierto? ¿Querís conseguir un trabajo? ¿Querís hacer de freelance? ¿O querís hacer tu startup o tus propias aplicaciones? Si querís conseguir un trabajo estable, yo no te puedo aconsejar porque nunca he tenido un trabajo, pero si querís ser freelancer y hacer trabajo independientemente o crear tus propias aplicaciones, tengo algo de experiencia, ¿cachai? He trabajado con distintos clientes de distintas industrias y también he creado mis propias aplicaciones y he ganado plata haciendo eso, ¿ya? Entonces, tenéis que preguntarte también después, ¿qué es lo que quiero armar? Quiero armar aplicaciones web, aplicaciones móviles, quiero dedicarme a la blockchain, al hacking, ¿ya? Pero en este video nos vamos a enfocar sobre todo en el desarrollo de aplicaciones web o móviles, ¿ya? Entonces, después te voy a estar preguntando, ya, pero mira, ¿qué lenguaje de programación aprendo? ¿O qué framework, herramienta tengo que aprender? ¿Ya? Puede ser súper confuso, ¿sabéis? Porque cuando yo quería aprender a programar, como que buscaba el mejor lenguaje de programación, el mejor lenguaje de programación 2023, el mejor framework 2020, 2020, 2019, ¿ya? Da lo mismo. Y entonces como que veía un video y una persona decía, no, este es el mejor, y otro decía otra cosa, y de ahí veía rankings, y entonces terminaba como súper confundido al final, y no sabía al final qué cosa aprender. Y si me ponía a aprender algo, de ahí decía, no, pero capaz que estoy perdiendo el tiempo acá y debería aprender esta otra cosa. Oh, y si aprendo las dos al mismo tiempo. Y no, y al final era todo una, un, no terminaba avanzando, ¿ya? Entonces lo más fácil, lo que yo te recomendaría, ¿ya? No, te voy a decir que no hay como una tecnología mejor que otra, ¿ya? Como que hay una tecnología quizás que funciona mejor para cierto tipo de casos, cierto tipo de aplicaciones tal vez, pero loco. La gente que se preocupa por eso son puros nerds, ¿ya? Y la gente que está armando aplicaciones, la gente que está ahí lanzando productos y todas esas cosas, no andan preocupados tanto de la tecnología. Ellos simplemente se preocupan de lanzar las aplicaciones, de armar las cosas y de aportar valor a la gente, ¿ya? Porque yo te voy a decir que, mira, yo con la gente que he trabajado nunca, nunca me han preguntado con qué tecnología armé la aplicación. Nunca, ¿ya? ¿Por qué? Porque si vais a trabajar con personas que no son técnicas, que no tienen idea de programación, ellos no tienen idea de estas cosas, ¿cachai? Entonces como que nunca, no es algo relevante para ellos, ¿cachai? Porque ellos no conocen de esto, no saben si una cosa es mejor que la otra. Ellos simplemente quieren que tú le armes la aplicación, ¿ya? Y si tú armás quizás una aplicación propia, ¿ya? Por tu cuenta, para que lo usen otras personas, esas personas no van a andar preocupadas de con qué armaste la aplicación. Ellos simplemente están preocupados de obtener valor de tu aplicación, ¿ya? Entonces no te enfoques en la herramienta, ¿ya? Enfócate en el valor que puedes aportar. Porque al final vais a poder hacer casi de todo con cualquier herramienta, ¿ya? No importa la herramienta que ocupes, lo más probable es que vaya a poder hacer lo que tú quieres hacer, ¿ya? Pero si tuviera que elegir uno, si tuviera que recomendarte uno, quizás sería Flutter, ¿ya? ¿Por qué Flutter? Porque, mira, a mí me pasó que yo quería primero quizás hacer desarrollo web, pero después también me interesaba el desarrollo móvil, ¿cachai? Y no me decidía tan como por cuál de los dos lados irme. Y después descubrí Flutter, ¿cachai? Que con Flutter podéis crear una aplicación, una sola aplicación, y esa aplicación puede funcionar para Android, iOS y web, ¿cachai? Al mismo tiempo. Como que armas una aplicación y te va a funcionar para Android y iOS. Y para web, quizás. ¿Ya? Entonces, si tú querías armar un día una aplicación móvil, usas Flutter. Si querías hacer una aplicación web, usas Flutter. Y no te tenés que preocupar, ¿ya? Para el que no sepa, Flutter es un framework o herramienta que la creó Google, ¿ya? Así que está igual, tiene un respaldo, ¿ya? Porque lo armó Google. Después de que tengas como tu framework, también te vas a tener que preocupar de lo que pasa detrás de la aplicación, ¿cachai? Porque, no sé, tú vas a armar la parte visual de la aplicación, quizás, como lo que se dice el frontend, pero también de ahí te tienes que preocupar por toda la lógica que pasa detrás, todo lo que, el trabajo duro que pasa detrás de la aplicación. Cosas que el usuario no ve, ¿ya? O lo que se suele llamar el backend. Entonces, ahí te vas a tener que preocupar de las bases de datos, de la autenticación, y del servidor, y todas esas cosas, ya que puede ser quizás complicado, pero, a ver, si elegiste Flutter, de ahí lo más fácil, loco, lo más fácil que yo haría sería simplemente aprender a usar Firebase, ¿ya? Porque el Firebase como que se encarga de todas las cosas, ya se encarga de, te arma la base de datos, te arma la autenticación, te arma, incluso como una API, ¿cachai? Un servidor, ni siquiera un servidor como, no sé, me ha facilitado mucho la vida, y lo hace todo mucho más rápido, ¿ya? Hay otras opciones, sí, pero, si elegiste Flutter, te recomendaría que te vayáis con Firebase, ¿ya? Y, es lo más fácil, de verdad, lo más rápido y lo más fácil, ¿ya? Entonces, ahora que te pusiste a aprender, ¿cierto? Te voy a dar aquí una lista de pasos, a seguir, para que, eh, no solo aprendas a programar, o a armar aplicaciones, sino que también para que, en el proceso, vayas obteniendo experiencia, y al mismo tiempo, potenciales clientes, ¿ya? ¿Cómo hacemos esto? Porque, es un problema que mucha gente sufre, ¿cachai? Que aprendieron a programar, aprendieron a armar aplicaciones, pero, quizás como no tienen una certificación, o quizás porque nadie confía en ello, o nadie los conoce, no consiguen monetizar esta habilidad, una habilidad que es súper valiosa, bueno. Entonces, para conseguir monetizar esta habilidad, hay que darnos a conocer, ¿ya? Entonces, primero te pusiste a aprender, ¿ya? Después, al mismo tiempo que estás aprendiendo, te vas a poner a documentar tu camino, ¿ya? O sea, creando videos, creando contenido, que lo vayas a postear, ya sea en Instagram, en YouTube, en Shorts, en TikTok, en cualquier lado, y mejor, mejor si lo podís postear, en todas partes, y con eso, a medida que tú vayas aprendiendo, al mismo tiempo, vas a estar creando una audiencia, ¿cierto? Va a haber gente que va a ver tus videos, va a ver lo que haces, y eso se van a convertir, probablemente, en tus primeros clientes, ¿ya? De ahí van a salir tus primeros clientes, que van a ver tus videos, van a decir, oye, este tipo sabe, yo quiero armar una aplicación, entonces le voy a decir a él, que me la arme, y además, como vaya a tener esa prueba social, o esa validación social, al tener seguidores, al tener gente que te sigue, que te ve los videos, la gente va a confiar mucho más en ti, ¿ya? Y van a preferir trabajar contigo, que trabajar con un random, que no lo conoce, ni su mamá, ¿ya? Entonces, ¿qué tipo de contenido vaya a hacer? Vaya a ir mostrando tus avances, con tus proyectos, ¿cachai? Si te pusiste a armar un proyecto, va a ir todos los días mostrando, hoy día, estuve trabajando en esto, armando una página web, lo que sea, ¿ya? O también podéis documentar los aprendizajes, es decir, hoy día aprendí cómo conectar mi aplicación con una base de datos, para guardar la información del usuario, qué sé yo, ¿ya? Después, después de que hayáis recorrido ese camino, ¿cachai? De estar aprendiendo, y de estar documentando tu camino, documentando, aunque no estés aprendiendo, aunque te sintáis como, oh, yo ya sé programar, deberías seguir documentando tu camino, seguir documentando tu vida, las cosas que estáis haciendo, ¿cachai? Qué proyecto estáis armando, qué estáis aprendiendo, ¿cachai? Cómo estáis avanzando con tu carrera, ¿cachai? Y de ahí, cuando tengáis esa audiencia, esa gente que te sigue, podéis lanzarte de freelance, ¿cachai? Literalmente, cuando te siga caleta de gente, vais a poder subir una historia, decir, oigan, tengo un par de puestos para desarrollar proyectos, el que esté interesado, y quiera invertir en un desarrollo, de una aplicación, mándeme un DM, no sé, me lo acaban de inventar, y te va, y varia gente, te va a ver la historia, y gente, te va a responder la historia, y te va a decir, oye, yo quiero armar una aplicación, mira, trata de esto, y no sé qué cosa, y ahí vais a conseguir tus primeros clientes, ¿ya? Ahí vais a poder cerrar ventas, y empezar a ganar plata, armando aplicaciones, para otras personas, sin necesidad de tener un trabajo, sin necesidad de tener que ir a una oficina, sin tener que estar amarrado al sistema, ¿ya? Eso suena bacán, ¿ya? O lo otro, te podéis lanzar a crear tus propias aplicaciones, o SaaS, o software as a service, ¿cachai? Que son como aplicaciones que tú armas, que son tuyas, que al final las monetizas, ya sea con suscripciones, o con anuncios, o con cualquier cosa, pero que al final son creaciones tuyas, que te generan plata, ¿ya? Entonces eso es básicamente lo que yo haría, si tuviera que aprender a programar desde cero, y además ser capaz de monetizar la habilidad, ¿ya? Eso. Chao.